Si va a trago cantinero que yo estoy decepcionado Si va pronto que me muero de tristeza y de guayado Si va a trago cantinero que yo estoy decepcionado Si va pronto que me muero de tristeza y de guayado Ay que caray quiero beber hasta olvidarme de esta mujer Soy borracho permanente y una pena me acompaña Porque el hombre queda triste cuando una mujer lo engaña Soy borracho permanente y una pena me acompaña Porque el hombre queda triste cuando una mujer lo engaña Ay que caray quiero beber hasta olvidarme de esta mujer La mujer que yo adoraba resultó ser traicionera Y al saber que me engañaba me entregué a la borrachera La mujer que yo adoraba resultó ser traicionera Y al saber que me engañaba me entregué a la borrachera Ay que caray quiero beber hasta olvidarme de esta mujer Ay que caray quiero beber hasta olvidarme de esta mujer ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.